Chicas, miren lo que me ha tra... Bueno, primero, hola. No llego de saludar siempre. Miren, lindo nuestra acelvita. Acelga roja. Jamás había visto una acelga tan bella. Miren, acelga amarilla. Una amiga, una querida, muy, 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 muy querida amiga me trajo. Me dice, ¿quieres? Obvio que quiero. Y de una huerta natural, orgánica. Miren, acelguita amarilla. Qué bella, de verdad. Qué bella la naturaleza, Dios mío. Estoy feliz, miren. Lindo, ¿cierto? Rojito, rojito. Miren el tronco. Bien rojo, rojo. Y este es el blanco. Qué bonito. Qué bonito, bonito, Dios mío. Ay, estoy tan impresionada de lo que nos da Diosito. ¿Verdad? Miren qué hermoso, qué hermoso. Así que, bueno, lo vamos a cocinar. Pero primero vamos a empezar a hacer la masita. Vamos a hacer un pastel de acelga. ¿Ok? Así que aquí tenemos dos, perdón, una taza y media de harina blanca. Media taza de harina... De esta. Harina pan. Harina de maíz. ¿Sí? Media taza de harina pan. Una taza y media de... De... ¿Cómo se llama? De harina blanca. Media... Ah, perdón, espérame. Un cuarto de cucharadita de sal. Acá tengo 100 ml de leche. Espérame, vamos a ponerle un poquito más, ¿ya? 120. Aproximo. 100 gramos de mantequilla o manteca. ¿Ok? Y eso lo vamos a revolver y vamos a amasar unos 5 minutitos. ¿Ok? Mire, vamos a agarrar la mano. Mi mano está bien lavada, ¿eh? Por si acaso, así que... Eso. Bueno, a veces necesita más agua porque mi harina está muy seca. Bueno, mi ambiente es muy seco realmente. El agua va a depender, así que vamos a cambiar y vamos a hacer 150 de leche. ¿Ok? Recuerden, 150 de leche, 100 de manteca o mantequilla, una taza y media de harina blanca, media taza de harina de maíz, harina pan, y un cuarto de cucharadita de sal. ¿Ok? Creo que va a faltar un poquito más, así que vamos a echar unos 50 más. En total, 200 entonces de leche. Ya ustedes saben que yo, babies, no tengo un libreto. No me gusta. Lo hago cuando quiera. Esto lo quise hacer ahora. Mi amiga me acaba de dejarlas a celdas. Así que lo voy a hacer ahora y listo. Vamos a echarle un poquito más. Unos 220 de leche. Más o menos. Ahí sí, por la masita está más. Después de amasar los 5 minutos, lo vamos a dejar reposar en el bowl. Para que absorba toda su humedad y toda la masita. Eso, babies. Voy a cortar para que me alcance la grabación. Ya, chicas. Después de reposar, hay que estirar sin agregar harina, nada en el mesón. Nada, nada de nada. ¿Ok? Y acá tengo mi molde. A ver. El molde es de 22 centímetros de diámetro. ¿Ok? Y lo vamos a pasar acá, ¿ya? Bien suavecita la masita. Bien suavecita. Bien suavecita la masita. Bien suavecita la masita. Ya, babies. Y esto va a ir al horno a 180 grados por unos 10 minutos. ¿Ok? 10 aquí. Ya, babies. Vamos a seguir. Yo lavé la espinaca. La lavé y la corté en chiquititos. ¿Ok? Entonces, la hice hervir con un poquito de agua, salsita, aceite y listo. Bien hervidita, bien cocidita. Ya, bien cocida. Y también acá tengo cebollita frita. Bien fritita. ¿Ok? Con salsita, pimiento. Salsita, pimienta, ajinomoto. Y comino. ¿Ok? Y eso lo vamos a juntar. ¿Ya? También tenemos que tener aparte huevitos cocidos, cortando en 4. ¿Ok? Y quesito. Acá tengo huevitos cocidos, partidos en 4. Y acá tengo quesito. Queso mantecoso. O el queso que ustedes quieran, ¿ya? Cualquier queso. Miren, yo dejé un poquito de agüita, miren. ¿Ven? Para que eso, esa agüita moje la masa. ¿Ya? Acá está nuestra masita después del horneado, miren. Está linda, preciosita. Bueno, aquí vamos a agregar uno o dos huevos. La verdad es que eso es según ustedes. Ok, da lo mismo. ¿Era? Sí. Sí, 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 sí. Uno o dos huevos. Y le vamos a agregar un poquitín de harina. ¿Ok? Un poquito de harina. Ahora sí vamos a pasar al molde. ¿Ya? Ahí. Entonces vamos a... ¡Qué rico! ¡Ay, ñam, 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 ñam! Como la mitad. ¿Ya? Y el agüita. El agüita que tiene que entrar ahí en el... En la masita. ¿Ok? Lo esparzo un poquito. Bueno, ahí pongo el huevo. El quesito y todo eso. ¿Ok? Lo de la mitad. Y... Y... ya ven, ahí está y lo vamos a dejar un ratito aquí y vamos a estirar la masita que nos sobró ¿verdad? bueno, yo ya le tiré bien estiradita así que vamos a hacer hoyitos, cuadritos lo que ustedes quieran eso, no importa pero tenemos que hacerle huequitos hoyitos, circulitos, cuadraditos lo que usted quiera, yo voy a coger esto ¿por qué? para que la masa pueda respirar ¿ya? ya chicas, con la masita que me sobró hice un arbolito bueno no importa como salga ¿cierto? ustedes si quieren lo hacen cuadraditos redonditos, lo que sea lo que sea, bebes ok vamos a ver como queda vamos a sacar el excedente y aquí tengo mi huevito batido ¿ya? vamos a poner el cinta para que se dore listo bebes ahora va a ir al horno por 20 minutitos listo bebes ahí está nuestro ay bueno, no se doró tanto pero pues ya no ya tengo hambre quiero comer ahí está nuestro ¿cómo se dice? ay, no sé pastel de acelga ya ¿ah, sí? sí, pastel de acelga miren, bebes bonito está ya le saqué del molde y está lindo preciosito lo vamos a dejar enfriar para cortarlo y comerlo ay, bebes no saben está bien exquisito en serio de verdad, de verdad el trozo que me que lo partí ya me lo comí al tiro riquísimo riquísimo, bebes de verdad ay gracias a mi amiguita Fiorella que me trajo la acelga de colorcitos lindo nuestro querido pastel de acelga riquísimo delicioso exquisito exquisito espero que les guste lo hagan eso babies besitos muak gracias a mi amiguita Fiorella Gracias.